Parceros y parceras, bienvenidos a este nuevo video de este canal colombiano llamado Suparche Hoy quiero mostrarles, quiero enseñarles este vehículo, pero antes también decirles que si llegaron hasta acá, vayan ya mismo también a ver los otros vehículos que tenemos En este canal, en esta primera temporada, queremos mostrar todos los vehículos que día a día se comercializan en Colombia, los que a diario se ven en Colombia Así que acompáñenme con el, así es, el Mitsubishi Montero Pajero, modelo 2006 Bueno, este Mitsubishi es bastante conocido en todo el mundo, se distribuye en muchos países con diferentes nombres Aquí en Colombia lo conocemos como Montero Pajero Esta versión, o mejor dicho, este tipo de vehículo también viene con cuatro puertas, que es un poco más grande También viene con otras motorizaciones, este es 3000, 3000 centímetros cúbicos, el motor V6 De este tipo de vehículos tipo Montero, también ya tenemos casi cuatro generaciones Esta es la segunda generación, esta generación trae varios extras, aparte pues de la generación pasada Viene bien diferente también en la parte estética, cambia bastante la parte estética Así que empecemos por la parte de adelante Por todo el vehículo nos vamos a encontrar con apliques cromados O cositas pues cromadas, cierto, vainitas cromadas Aquí en la parte de adelante nos vamos a encontrar con unos faros Estos faros, dato bien curioso Casi todos los faros de todos los vehículos vienen en, vienen esta parte en plástico Pero estos son de vidrio Además nos vamos a encontrar con esta parrilla bien grande, también cromada Aquí tenemos el logo de V6, también el logo de Mitsubishi Y este paragolpes En los laterales vamos a ver la diferencia completa respecto a la primera generación Este vehículo nos cuenta con este retrovisor, este espejo retrovisor cromado También es eléctrico desde la parte de adentro Tiene ajuste eléctrico desde la parte de adentro Las manejas de las puertas también vienen cromadas Como les digo, tiene bastantes detalles cromados En la parte de los frenos nos vamos a encontrar discos adelante Tambores en la parte de atrás Y este vehículo vino originalmente con estos rines Que son en aliación de aluminio Y son rin 15 En la parte de atrás nos vamos a encontrar con la llanta de repuesto Es bastante común encontrar estos tipos de vehículos con la llanta de repuesto La llanta de repuesto también es completamente igual a las otras llantas que tenemos Esta es la versión GLX de este Mitsubishi Montero Pajero Model 2006 Recuerden que esta es la versión 3000 También viene con otra motorización En la parte de los stops nos vamos a encontrar con dos bombillos para la parte de la luz del freno Direccionales, luz de reversa También tenemos por supuesto tercer stop en la parte de la puerta Además tenemos mionas o agua para el vidrio trasero Y también el limpia para brisas Ahorita les muestro donde está el depósito Empecemos a hablar desde la parte trasera Aquí lo podemos abrir Y vamos a tener dos bombillos para alumbrar la placa Aquí lo abrimos Y esta puerta abre así lateralmente Una puerta bien grande y bien pesada también Pero pilas porque tenemos varios extras Por ejemplo Detalles de fina coquetería Pillen pues muchachos Esto es lo bonito de estos vehículos Que los hace bien especiales Vea Kit de herramientas Marcado todo con Mitsubishi Esto es completamente original de este vehículo Si usted se va a comprar un vehículo de estos Pero le falta el kit de herramientas Está incompleto Y vea Aquí es el depósito Para la miona De la parte de atrás Empecemos por esta parte Esta parte es bastante amplia Además de que tenemos unos ganchos Para poder amarrar la carga Pille pues todas las opciones que tenemos Los apoyabrazos los podemos subir O los podemos también bajar Listo Apoyabrazos de la parte de atrás Con portavasos Bueno Tenemos varias opciones En las sillas de atrás Las podemos abatir de esta forma Las podemos ampliar La parte de carga De esa forma Aquí jalando Esta vaina La podemos subir Cierto Además también Estas sillas Las podemos Acostar Casi que del todo O sea inclinar Hacia la parte de atrás Tiene bastantes opciones Estas sillas Para ampliar bastante Esta parte de carga Listo Aquí también tenemos Una parte de almacenamiento Donde va el gato Aquí es donde va el gato Listo Más partes de almacenamiento En este vehículo Esto lo hace un vehículo Ideal para el campo Mucha parte de almacenamiento Un vehículo muy amplio Y muy 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 bonito La verdad Recuerden que estos vehículos Son vehículos Que día a día Vemos en Colombia La idea es de que los dueños Nos los presen Nos los faciliten Para poder que ustedes Antes de comprar Elijan la mejor opción Aquí en el canal Tenemos ya varios vehículos Esta es la segunda camioneta De esta primera temporada Así que los invito Para que vayan ya mismo A ver Todos los otros vehículos Que tenemos También tengo que decir Que estas barras de techo También son originales Vienen equipadas También desde Desde la fábrica No podemos dejar También de hablar De los laterales Sin hablar de los estribos Ya que nos facilita Bastante Para subirnos En la parte de las puertas Nos vamos a encontrar Vidrios eléctricos De fábrica En las dos puertas De adelante Recuerden que las ventanas De la parte de atrás Se deslizan Más no se bajan Así que Vidrios eléctricos En las partes De adelante En las puertas De adelante Tenemos Plásticos En toda la puerta Y Pilas pues Aquí no tiene audio Pero en esta parte Va al parlante Vamos a encontrar Parte de almacenamiento Además de esta luz Que nos va a alumbrar En las noches Si en estos vehículos Tipo camioneta Es bastante usual Que en esta parte Tenga esta Esta barra de agarre Eso es como una barra De agarre Para que se sujeten Los pasajeros Abrimos la guantera Pilas que esta guantera Antes era también Muy común Que las guanteras Estuvieran Como el seguro Listo Seguro Esto es llave Abrimos Es estrecha Pues no es muy grande Pero suficiente Para que quepa El botiquín Ahí tenemos el botiquín Recuerden que estos son vehículos De día a día Día a día Esos vehículos Transitan en Colombia Y este es uno de ellos Si o que Bueno Hablemos un poquito De las sillas La silla Es en tela Pero pilas Pues tiene bastantes ajustes Con este ajuste Cada vez que llevamos La silla Hacia la parte de adelante Para que entren los pasajeros Esto es lo que nos va a permitir A volver a la misma posición O sea A volver A donde la teníamos A la memoria Aquí vamos a ajustar Adelante y atrás La inclinación de la silla Aquí vamos a ajustar Adelante y atrás Listo La silla Adelante y atrás Además Estas sillas de adelante Tienen algo Bien 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 coqueto Un sistema De suspensión En las sillas Para que sea Mucho más cómodo Transitar en ellos Listo Esto es un sistema De suspensión Que también Por supuesto Lo podemos bloquear Ahí lo podemos bloquear Con este ganchito Y lo podemos dejar fijo Pero Como no utilizar Un sistema de suspensión En la silla La puerta del conductor Bastante similar A la del pasajero Pero Aquí tenemos Los dos controles Para los dos Vidrios Además de que El bloqueo también Para el vidrio De la puerta Del pasajero Recuerden que Estos retrovisores Tienen ajuste eléctrico Y es desde esta parte Ya vamos a mostrar Toda la parte Del interior Hablemos del interior De este vehículo Vamos a encontrar Que todas las rejillas Del aire acondicionado Las podemos cerrar Cierto Tanto estas dos También las podemos cerrar Individualmente La de allá También la podemos cerrar Listo Ajustes de los vidrios Por este lado Nos vamos a encontrar Para abrir En la puerta De adelante O sea El capot Cierto El volante Con el pito En toda la mitad O la bocina En toda la mitad Aquí En el comando izquierdo Tenemos las luces Y las direccionales Comando derecho Tenemos los limpia Para brisas También en la parte De atrás Tenemos también Limpia para brisas Bueno Nos vamos por este lado Esta Este Nos controla La parrilla trasera Para poder calentarla Direccionales O luces de parqueo Aquí en la parte De la mitad Nos vamos a encontrar Con el termómetro Inclinómetro Que esto es para trochar Y también el altímetro Listo Más abajito Reloj Más rejillas de aire acondicionado Las podemos cerrar Todas Las podemos cerrar Y nos vamos a encontrar Con el módulo Del aire acondicionado Aquí lo encendemos Esta Es la intensidad Temperatura La posición Y aquí Ponemos a recircular el aire Módulo del Audio Más lugares De almacenamiento Tenemos bastantes lugares De almacenamiento Acá en la parte de adelante Tenemos toma De 12 voltios Listo Ahorita hablamos Un poquito de esto Más lugares De almacenamiento Aquí tenemos El monedero Para encender El cigarrillo Otra toma De 12 voltios Cierto Más 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 Y más Lugares de almacenamiento Y pilas Que me faltó decir Algo bien importante Para las sillas Las sillas también tienen Las dos sillas de adelante También tienen Apoyo lumbar Listo También podemos Ahí apoyarnos Y hablemos de esto Este vehículo Cuenta con una caja De 5 velocidades Para adelante Más la reversa Y bueno Y se preguntarán Que esta palanquita Que nos hace Pero resulta que este vehículo Como es un 4x4 También tiene La parte Para poder Esa es la selección Mejor dicho De la tracción Aquí abajo Vemos Que es 2H O sea Las ruedas De atrás Nos empujan Aquí más arriba Nos vamos a encontrar Con la 4H Que son las ruedas Las cuatro ruedas Empujan Y la 4L La diferencia Es de que Se multiplica La fuerza Listo Esto para poder moverlo Tenemos que estar Completamente detenidos En neutra Además de que Tenemos que oprimir El clutch A fondo Hablemos De la parte De los instrumentos A la izquierda Tenemos el velocímetro En kilómetros por hora Con los odómetros En la mitad Tenemos combustible Y también La temperatura Aquí en toda la mitad Vemos testigos Y esto Es donde nos está Indicando Que Que tracción Tenemos En estos momentos Tenemos la 2H O sea Que están empujando Las ruedas De atrás Sin el multiplicador Aquí En la derecha Tenemos El Las revoluciones Las revoluciones Con muchos más Testigos Por aquí arriba Vamos a ver Las carteras Que en la parte Del copiloto Tiene para Para el Para un espejo Y además Esto es un imán Y ahí lo tapamos En la parte Del techo Vamos a ver Luz central Que también La podemos grabar Con puertas Y vea Como queda La parte La silla de atrás Bueno Aquí en la parte De atrás Aquí en la parte De atrás Nos vamos a encontrar Almacenamiento Al lado y lado Tenemos el mismo Almacenamiento Este dueño Lo adaptó Con estas bandejas De sonido Tenemos también Almacenamiento O Esto es para Para los cigarrillos Para las colillas De cigarrillo Este cinturón De seguridad Viene aquí En esta Vainita Para que no nos suene Y nos golpee Con demás Aquí en la parte De atrás Nos vamos a encontrar Con cinturones De seguridad Solamente pélvicos En los dos lados Adelante Si tenemos De tres puntos Y Detalle también Curioso Pilas pues Para poder salir Rápidamente Desde la puerta Desde la parte De atrás Con esa Palanquita La vamos A hundir Y ahí ya La pues Y ahí ya La La silla Se va a inclinar Y se va a correr Hacia adelante Listo Ahorita dije Que las sillas De atrás Se podían inclinar Y miren pues Desde aquí Tiene una palanquita La cual La subimos Y vea Hasta donde puede llegar La silla Para viajar Bien Como además Bajamos este Apoya brazos Yeah Ave María Que elegancia Vemos rápidamente Este motor Aunque saben Que este canal No habla mucho De motores En esta primera temporada Lo primero Que le decimos A la gente O lo que le recomiendo Yo Es de que descarguen La ficha técnica Hay bastantes Fichas técnicas De estos vehículos En internet Descarguen La ficha técnica Ahí se van a encontrar Con toda la información De este Y los otros motores También que equipan Este tipo de vehículos De estos monteros Así que Lo mejor es que la bajen Lo mejor es que descarguen La ficha técnica Y se vayan directamente Al fabricante Pero pille pues Este motor Es un V6 3000 3000 centímetros Cúbicos Y pues No vamos a decir Mucho más Este motor Es bastante conocido Para la marca Es un motor Bastante icónico Para Mitsubishi Este motor Es genial Realmente genial Porque ha ganado Hasta rallies Y todo Aquí mientras me explican Cómo funciona Todo este sistema Les cuento también Que en la parte de atrás Vean pues Llega el aire acondicionado Desde las sillas De Desde adelante Ahí abajo Están los ductos Del aire acondicionado Allá en la En la parte del conductor También está igual Para los pies De los pasajeros de atrás Ductos de aire acondicionado Estamos aquí Explicando Y hablando un poquito De este sistema Ahorita si algo Les cuento Parceros Ya me acompañaron A la revisión De este Mitsubishi Montero Esta es la versión V6 Que trae 3000 centímetros Cúbicos En el motor Un vehículo Bien especial Este vehículo Se los quería mostrar Este vehículo Hace parte de mi familia Toda la Mejor dicho Casi que toda la vida He hecho parte de mi familia Es un vehículo Que hemos disfrutado Bastante Un vehículo Que no le hace falta Absolutamente nada Una gran opción De compra Y esta es la idea De este canal De que ustedes vean Este tipo de vehículos Antes de comprar O antes De querer adquirir uno Listo Ya saben que tenemos Varios vehículos Nos llamamos Suparche Canal del motor Colombiano El cual quiere mostrar Todos estos vehículos Que día a día Se comercializan en Colombia Día a día O mejor dicho Que fueron bien especiales También para Colombia Como este Gracias por estar aquí Ya saben que nos seguimos viendo En todas las redes sociales Como Suparche Call Si me faltó algún dato Si quieren saber algo más Sobre este Y otros vehículos Ya saben que nos seguimos ahí leyendo Suparche Call En todas las redes sociales Y Bienvenidos pues